Hola Mario, buenas noches. Así es, de inmediato nos vamos a la red social Twitter, la cuenta del presidente de la República, Nicolás Maduro. Importante información que queremos compartir con todos ustedes. Ya tenemos el mensaje en pantalla y dice lo siguiente. Estuve reunido con el presidente de PDVSA, el ingeniero Pedro Tellechea. Lo designé como nuevo ministro de petróleo en el marco del proceso de transformación que vive la industria. Máxima eficiencia, compañero, exclama el presidente de la República, Nicolás Maduro, el nuevo ministro del Poder Popular para el petróleo. Es la información que compartimos con ustedes a través de la red social Twitter. Y así volvemos contigo, Mario, y más de la hojilla.